¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título de este video, les traigo una receta deliciosa de unas galletas de mantequilla. Súper fácil, pocos ingredientes y te pueden servir para esas galletitas decoradas con royal icing. O también para comértelas así solitas, con el cafecito de la mañana, en la platiquita con las amigas, o bueno, como sea. Así que si quieres saber cómo se hacen, sigue viendo este video. Recuerda que todos los ingredientes y la receta exacta te las voy a dejar escritos ahí abajito en la cajita de información. Entonces vamos a comenzar colocando la mantequilla. Esta tiene que estar a temperatura ambiente para que la puedas trabajar. Y junto con la mantequilla voy a colocar el azúcar glas, ¿ok? También la cucharadita de sal. Y comienzo a cremar mi mantequilla con el azúcar y la sal a velocidad la más bajita que te permita la batidora. Cuando veas que la mantequilla ya absorbió todo el azúcar y ya no va a salir volando por todos lados, entonces sí, subimos la velocidad a máxima potencia. Y lo vamos a batir por unos 2 o 3 minutitos, ¿ok? Y es aquí, en este punto, cuando vamos a agregar 2 huevos. Colocamos primero uno. Batimos hasta integrar. Agregamos el segundo. Y también la vainilla. Y también la vainilla. Batimos esta mezcla por otros 2 minutos a velocidad alta. Apagamos la batidora y raspamos muy bien las paredes del bowl para asegurarnos que todo se está batiendo súper, súper bien. Batimos por otros 30 segunditos más. Y listo, el paso que sigue es agregar la harina. La vamos a incorporar de poco a poco. Prendemos nuestra batidora a la velocidad más bajita. Y comenzamos a agregar la harina poco a poco. Cuando veas que ya está integrada, vamos a rascar las paredes del bowl. Y seguimos mezclando hasta que todo esté completamente integrado. Recuerda que tienes que hacerlo en la velocidad más bajita que te permita tu batidora, porque si no te van a salir las haritas súper duras. Limpiamos las paredes. Y seguimos mezclando. Cuando veas que la masa ya se está empezando a despegar de las paredes, eso significa que tu masa ya está lista. Así que ya no la sigas batiendo porque nadie quiere galletas duras. Y bueno, ya que tenemos la masa lista para estirarlo, lo único que vamos a necesitar es un rodillo y dos palitos de madera. Papel encerado para que no se nos vaya a pegar a la superficie. Colocamos los dos palitos de madera. Un poquito de masa en el centro y extendemos un poco con nuestras manos. Colocamos el papel encerado encima. Y extendemos con el rodillo. Con el cortador de tu preferencia, con mucho cuidado, presionamos sobre la masa. Y para retirar la galleta, levantamos el papel encerado y tratamos como de arrojarla así a nuestra mano. Para que caiga solita y no dañarla, ¿ok? Y así seguimos con las demás galletitas. Llenamos nuestra charola. Recuerda dejar espacio entre ellas aproximadamente de una pulgada. Y así como están, me las voy a llevar al congelador durante unos 15 minutitos para que cuando las meta al horno no pierdan su forma. Y bueno, ya estuvieron durante 15 minutos en el congelador. Están bastante duritas, así que me las voy a llevar al horno a 180 grados durante unos 10 minutitos. Nada más hasta que veas tú que está tomando un colorcito doradito, así ligerito. Y bueno, ahorita que salgan se las muestro. Con esta recetita me salen aproximadamente 60 galletas, un poquito más. Obviamente depende del tamaño y de la forma. Pero si tú quieres hacer más poquitas, puedes hacer la receta a la mitad. O si te sobra masita y ya no quieres hacer más galletas, lo único que vas a hacer es... Es guardarla en plástico film para alimentos en tu refrigerador. Y te va a durar ahí como unos 3 días, pero también la puedes meter al congelador durante unas 2 semanitas más o menos. Y así es como salen del horno. Las dejé enfriar ahí mismo en la bandeja. Te esperan súper fácil y como ves quedan súper planitas y están deliciosísimas. Y bueno, antes que yo siga sudando más grasa a las que tienen sus galletas, no olvides suscribirte a este canal. Dale like a este video y déjame en los comentarios qué otras recetas te gustaría ver. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Y bueno, si no es por el momento, pues nos vemos a la próxima. Bye.